El Miami Open es una de las paradas más importantes de la temporada en el mundo del tenis, así que las grandes estrellas de este deporte se reúnen en las instalaciones del Hard Rock Stadium. En este video te mostraré imágenes exclusivas de las canchas de entrenamiento con los jugadores poniéndose a tono bajo el intenso calor del sur de la Florida. Alexander Sverev, Coco Gouf, Stefano Sitsipas, Emma Raducano, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Loshegrilla! ¡Suscríbete! 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 El Miami Open se ha convertido en el Grand Slam Latino, así que cada edición se vive con una intensidad muy especial. Para Primer Pick, Luis Eduardo Nieves.